Un día más en soledad, sin parar, sin ver el sol, y ahora que quiero descansar, oigo tu voz. Cierro las puertas del lugar, y siempre vienen a tocar, como un perro al cazar. Volvés acá, siempre acá, siempre acá, te quedarás, te quedarás, te quedarás, por siempre amor, vas a quedarme. Me. 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 Me.